Carpaccio de boletus Cortado muy finito con la mandolina Mira los boletus Que pinta tienen Duritos Brillantes El sombrerito La cutícula brillante Cortado muy finito con la mandolina Para que sea nada Algo muy finito Que tengas que juntar varios para saborearlo Y nada, pues es muy sencillo Se coloca en el plato Mira, mira que capita más fina Ese es nada Pero así está mucho mejor No hace falta ordenarlo mucho Así un poquito tal Para pinchar bien y coger varios Porque pasada como huele Joder Es aquí es donde tendríamos que sacar los olores En internet, la que sí Ya está, ya está eso ahí en marcha Sal, pimienta Un poquito de cebollín Aceitillo Un chorrete Un poquito de albahaca Unas hojitas troceadas Y le vamos a poner unas huevitas de pez volador También para que cruja un poquito Y le dé ahí un toquecín curioso Y nada, así de sencillo Pero bueno, esto se puede hacer cuando los boletus Son muy buenos Mira, ves Están lisos No tienen ni una mancha Ni un problema Ni un gusano Ni nada Están duros Y pesan además Pesan bastante Ahí es cuando se puede hacer Al cabo de dos días Ya nada Hay que utilizarlo para saltear Pero por lo menos ahora Mira, ves Una hojilla de albahaca Que picamos muy finito Es súper fino Para pillar solo un poquito Que tampoco sea Que predomine mucho Ahí la maestría de picador Nada, así Un toquecín Curiosísimo Y ya está ¿Cómo está esto, Fito? Está bueno Te lo voy a decir Cuando no nos vamos Pues hala Tira ¡Gracias!